muy pero que muy buenas a todos a todas las familias hermano nano coin de sus cuatro canales propone oficia genera ingresos por internet nano con nft nano reacciones y nano coin renovado acabo de crear un token que se llama nano coin btc estaba probando la esquema de toque en los red war supuestamente tiene el contrato renunciado bueno todo lo hice con esta plataforma lo hice con esto aquí está el código pueden ver la no convierte sea que te dice evento para la que más del 1% evento para recompensa del 2% calcula y quema calcula y quema función para quemar toque aquí arribita dice también importa la librería honable para la funcionalidad de renuncia para que renuncie al contrato de este contrato ya no lo puedo modificar porque ya está compilado ya queda así nadie lo puede modificar hasta donde se creo que quedó bien así que si quieren apoyar esto es algo inventado por mí o sea vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa si tiene elementos compren dos dólares un dólar a ver cómo va funcionando la liquidez si va subiendo o bajando cómo se va comportando si lo buscamos aquí en de esto la que está ncb hace seis minutos lo cree en honeypot dice contrato está cerrado pero proceda con precaución claro está cerrado o sea nadie lo puede modificar nadie lo puede revisar nadie puede hacer nada esta parte buitax buitzer esto no sé yo no configure nada de esto puse chat y piti para modificar el contrato para que también voy a hacer pronto un vídeo otra vez mostrando todo paso a paso como dice todo esto pero no sé si me quedó bien o sea internamente me dice que sí pero no sé en verdad entonces si quieren te voy a dejar la descripción el contrato que está aquí que es este lo que te lo voy a dejar en la descripción por si quieres comprar y probar y bueno si quieren si me quieren ayudar a ver cómo cómo qué tal esto si es dinero perdido lo que van a meter aquí o tal vez se haga famoso y suba de precio y bueno nada más de 25 dólares de liquidez para que tuviera liquidez en que eso así que no se despreven a ver metenle dos bolitas un dolita se le va haciendo forma poquito a poquito a ver si viene una ballena y le mete 10 mil dólares y salimos todos ganando quien quita pero no vemos adiós y todo bye bye aproveche que está buenísimo pero no sirve para nada que lastimosamente la cámara porque estoy feo estoy feo me puse a pintar aquí en la casa y es y ando feo así que no me pueden ver la cara fea nos vemos adiós y todo bye bye